Mi bella, mi bella, mi bella traicionera Y con la bendición de Dios, seguimos adelante Somos los originales de Ocupane Eres una mentirosa, tu jugaste con mi cariño Eres una mentirosa, tu jugaste con mi cariño Mientras yo te quería, tu me ibas engañando Mientras yo te quería, tu me ibas engañando Eres bella y caprichosa, que hiciste con mi cariño Eres bella y caprichosa, que hiciste con mi cariño Mientras yo te amaba, te burlabas de mi cariño Mientras yo te amaba, te burlabas de mi cariño Mi bella, mi bella, mi bella la traicionera Que linda eres mujer, pero no sabes dar amor Mientras yo te amaba, te burlabas de mi cariño Mientras yo te amaba, te burlabas de mi cariño Mientras yo te amaba, te burlabas de mi cariño Mi bella, mi bella, mi bella, mi bella la traicionera 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 Los originales de Ocugaje, con amor para ti ¡Saulito Barrio!